Entonces, hoy día usted está diciendo que Vladimir Serrón no es ni por asomo el líder de los dinámicos del centro. Primero, lo que dice el juez. Y que si alguien sugiere eso es básicamente porque quiere perseguirlo políticamente. Es parte de la infamia, no es persecución. Es parte de la infamia. Claro, es una infamia. Mira, en el Perú lo que ocurre es lo siguiente. O sea, se instrumentaliza mediáticamente un caso. Sí. Se dirige con subjetividad, es un caso. Se presiona a los operadores de justicia, en este caso el Ministerio Público, sus entes auxiliares, la policía, y se presiona al Poder Judicial. Entonces, eso funcionó. No, pero en este caso el fiscal Omar Trío de Impresionado estuvo. María en la Fiscalía le ayudó a Vladimir Serrón. ¿Pero por qué le va a ayudar? Claro, si le alertaron. No, no. Mire usted. Pero un segundo, vamos con el informe porque de repente la gente ni siquiera entiende de qué estamos hablando. Ok. Hagamos un Memolex y luego usted me explica de dónde ha sacado tanta plata, Vladimir Serrón, para tener tantos ahorros, cómo así ahorró tanto, tanto, tanto dinero. Y nos cuenta la verdad de la milanesa. Perfecto. Porque millonario esa. A ver, vamos a ver la nota. Vamos a ver.